...seria contra la Rafael López Aliaga. ¿Qué fue lo que puso? Miren, es verdad que Rafael López Aliaga se benefició con cambios de zonificación en Era Castañeda. Así ganó buenos millones construyendo edificios en Jesús María, frente al campo de Marte. Acá la ordenanza a su favor, dato firma del esposo de Pate Juárez. Imagínense, ¿no? Una grave denuncia de que Rafael López Aliaga se habría beneficiado en la gestión de Castañeda. Y Rafael López Aliaga estalló de ira frente a esta denuncia y salió, ¿no? Prácticamente a amenazar a ese regidor. Miren lo que puso, difamación, tendrás que probar ante un juez, el edificio construido no me pertenece, pertenece a una asociación civil sin fin de lucro. Todo el frente al campo de Marte tiene edificios construidos para viviendas familiares y ninguno ha sido desarrollado por mí o mis empresas. Saca cuerpo Rafael López Aliaga, pero, ¿no? Este regidor se reafirma en lo que dice. Él asegura de que Rafael López Aliaga sí se benefició en la gestión de Castañeda y pone lo siguiente. Ahora Rafael López Aliaga amenaza con denunciarme por hacer público que se benefició con cambio de zonificación durante Era Castañeda. Aquí están las pruebas, señor. Ordenanza 938-2006 que se aprobó en sólo una semana desde el dictamen de Comisión de Desarrollo Urbano. Un récord. ¿Qué les parece? Y pone ahí las pruebas, ¿no? Bueno, realmente no nos sorprendería de que Rafael López Aliaga se había beneficiado en la gestión de Castañeda porque él era del Partido Solidaridad Nacional, que en el fondo es el mismo partido de Renovación Popular, pero con otro nombre, con otros colores, es lo mismo. Y él fue un hombre que siempre reivindicó a Castañeda. Ahora ya entendemos por qué tanto agradecimiento. Siempre dijo que había sido un gran alcalde, a pesar de que Castañeda tenía muchas acusaciones de corrupción. Ahora desentiende por qué el agradecimiento de Rafael López Aliaga a una de las acciones más corruptas que ha tenido la municipalidad de Lima. Bueno, se va acercando la campaña y empiezan a salir todas las cochinadas de Rafael López Aliaga. El regidor Víctor Aguilar se reafirma en que Rafael López Aliaga, en tiempo récord, se benefició con una ordenanza en la gestión de Castañeda que le benefició para construir sus edificios. Bueno, no nos sorprende que Rafael López Aliaga, aprovechando que es un empresario millonario, quiere usar su dinero para querer atarantar y asustar con denunciar a este regidor. Pero me parece muy bien que se haya reafirmado y que no tenga miedo a estas amenazas de este personaje que es abiertamente un totalitario, como lo ha demostrado en muchas ocasiones. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado este video. Me gustaría que lo comenten, que le den like y se suscriban al canal. Ya saben, no se dejen de ver mi programa Política, programa con Tomás Franco, que subí el día de hoy. Y para los que me quieren seguir en las redes sociales, les dejo los links para que me puedan seguir en Facebook, en Twitter o en TikTok.